Música Música Estamos en espera del tren Ya nos avisaron que si va a pasar Pero más tarde Por lo que me tocó hacer Unos 10 kilos de soya Música Aquí está este Este es el pan con lo que nosotros Le hemos estado apoyando Y es lo que nosotros compartimos De lo que Dios nos da Música 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 A mí me da mucho gusto Mucha emoción Y también tristeza Tristeza porque se van Se alejan de sus familias Y gusto porque se llevan un lonche Se llevan algo en el camino A veces Siento una impotencia Sufren atropellos En el tren es muy peligroso Música Que yo tenga esa idea de que Porque ya se cayó uno Ya no siga yo O sea porque yo me sentía yo culpable Yo le dije no Y nos voy a ayudar Pero solamente el que viene lastimado Y me dice con que lo ayudes a él Nos estás ayudando a nosotros Y se fueron en septiembre Y se fueron en septiembre Y mero 25 de diciembre Y nos llamaron para Pues para decir que había pasado Que habían pasado todos Sí, sí, sí No me llaman Mami la quiero Cuídese Yo me voy a cuidar Ahí estaba el servicio Y a partir de ahí Empezamos a hacer el trabajo En las vías Como muchachas No en la iglesia Sino en las vías Ya mejor paga eso Poco